Este segmento es auspiciado por Curvys. La terraza más divertida y sabrosa se llama Taquisa Kitchen Bar and Terrace. Ven y disfruta de música en vivo, ambiente familiar y nuestros deliciosos tacos de pana y malanga, al estilo de Taquisa, una fusión criolla y mexicana. ¡Te esperamos en Taquisa! Y aquí estamos en otra edición de Auténticos, pero en esta ocasión no estamos en nuestro lugar. Nos arrastraron para el lugar de él. Me encanta tenerlo porque es un puertorriqueño extraordinario. Y cuando dicen que los sueños se hacen realidad, por más inalcanzable que tú los veas, esto es un vivo ejemplo de que sí se hacen realidad. Y estamos hoy con el capitán de los artistas. Él es el capitán Carlos Benítez. ¡Benítez, papi! Y yo estoy en un lujo porque estamos en un jet de Benítez. Mi amor, gracias por abrirnos las puertas de tu hangar, de tu gran empresa, de tu sueño hecho realidad. Y estamos aquí, mi amor. Para mí es un honor tener un auténtico como tú. Pues mira, de verdad, bienvenidos a todos. Bienvenidos tanto a ti, Burba, a todo tu equipo de trabajo. Ha sido una bendición poderlo tenerlo aquí en nuestras facilidades, en nuestras facilidades de Puerto Rico, un lugar donde es un sueño, un lugar donde parecía casi imposible y estamos aquí hoy. Y te digo, ¿verdad? Que no te lo dije fuera de cámara. No solamente fue un sueño poder tener esta empresa que tenemos familiar. También quiero que sepas que yo deseaba mucho tener una entrevista contigo. ¡Ah, qué gusto! No te lo dije en ningún momento para decírtelo ahora, empezando la entrevista, porque yo he tenido muchas entrevistas, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra historia. Pero yo quería una contigo. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Me hace feliz, me hace feliz. ¡Oh, my God! ¡Tremenda azafata! ¡Chiquen una saña! ¡A mí me muero! Aguita para el capi, porque ahorita vamos para el cielo. Así que aguita para el capi. Aguita para el capi. Salud, mi amor, esa es trampa. Pero definitivamente que hay que brindar por este sueño. Y en un jet, yo nunca me había montado en un jet privado, es mi primera vez. ¿De verdad? Sí. Así que no vamos a volar, pero por lo menos me senté y lo calenté al asiento. Así que salud por eso, déjame tragar. Mi ángel, de verdad, que me haces ese honor de que querías esta entrevista, pero ni tú me la pediste. Yo te hice ese acercamiento un día que fui a volar contigo, porque quiero que sepan que dentro de Bulbunay, ese gran segmento que nos llena mucho el alma, que es Burbujas de Amor, teníamos una misión bien bonita para Culebra, que ustedes pudieron disfrutarla también, que nuestra amiguita Mitzi tiene una labor muy bonita por allá con los niños de Culebra, con muchísima necesidad. Le tocamos la puerta a Benítez. Mira, Benítez, tenemos el corillo, necesitamos los camarógrafos, el grupo completo, que vamos para allá a hacer una misión bien bonita. Y este hombre dio de su corazón, como siempre, y nos dijo, pues nos vamos aquí, y nos llevó y tuvimos una misión muy, muy bonita, que ustedes la pudieron disfrutar a través de Bulbunay. Así que de verdad que muchas gracias. Tenemos mucho que agradecerte. Te has convertido en el capitán de los artistas. Eres el único capitán de los artistas acá en PR. Yo diría que en el Caribe te tienen muchísimo respeto. Yo digo que cuando uno va a emprender un vuelo, uno quizás va lleno de temor, pero tú nos das una confianza tan grande. El sentir que tú estás tan preparado. Tú tienes muchísimas certificaciones, ¿verdad? Pues sí, tengo la oportunidad de ser ATP, CFI II. Bulbunay, eso es la licencia máxima que puede tener un piloto de helicóptero. De igual forma, soy instructor de helicóptero. Tengo la oportunidad de haberle enseñado a más de 29, 30 estudiantes. He tenido la oportunidad de certificarlo para que saquen su licencia de piloto de helicóptero. Soy instructor de mi empresa, de igual forma. O sea, que todos los pilotos que trabajan para nuestra empresa, yo los entreno yo mismo. Y no solamente es en volar la nave, sino en la parte de servicio, la parte de cómo me gusta que traten a nuestra clientela, en los tours y todo lo demás. De igual forma, pues soy multi-engine con instrumentos de avión. Sabe que tengo la oportunidad de volar jet privado. Este avión que estamos aquí ahora, me emito 68650, pues tengo la oportunidad de ser capitán de él y para poder trasladarlo a todos los lugares. Tengo la oportunidad de ir en este avión a Nueva York, a Miami, a California, a Arizona. Guau, lo más lejos que han viajado en California. Pero todos los Estados Unidos, todos los Estados Unidos tienen la oportunidad de volar. Y en Puerto Rico, pues he volado por todo el Caribe, por todos lados. Guau, ¿cuántas personas caben aquí? En este avión caben ocho personas. Y cómodos, fíjate. Cómodos. Y realmente son nueve, pero el noveno va allá atrás en el baño. Regularmente que vaya al baño es el que no querían invitarle, el que se apuntó solo. Que siempre aparece. Siempre aparece alguien. Y siempre aparece alguien que dice, yo me voy con usted hasta en el baño. Pues mira, ahí hay otra vez que me va. Literal, literal. Estamos aquí en un sueño materializado. Pero ¿cómo comenzó ese sueño? ¿Qué tú hacías antes, verdad? Antes de soñar a qué tú te dedicabas. ¿Cómo comenzó ese sueño? ¿Y cómo comenzaste a emprender en él? Pues mira, yo en el año 2003 me convierto en policía. Fui a la Academia de la Policía y me convertí en un agente de la policía. Un agente del orden público de la policía de Puerto Rico. Y saliendo de la academia tuve la gran oportunidad de que me enviaron hacia la unidad aérea de la policía de Puerto Rico. ¿Y tú sabías bola? No, yo no sabía nada, muchacho. Yo me convertí en policía. No era ni porque quería ser policía. Era porque estaba tan y tan pelado. Que yo dije, pues mira, pues ser policía. ¿Algo tengo que hacer? Algo tengo que hacer. Fui estudiarse con un asociado de justicia criminal. Y fui a la academia. Y gracias a Dios pasamos la academia. Y pues yo quería ser un policía. ¿Tú estudiaste justicia criminal, para estudiar algo? Para estudiar algo, claro. Para que mami y papi se estén tranquilos. Literal, literal, literal. Entonces pues me fui a la academia. Nos graduamos. Y tuve una gran bendición a través de un amigo mío. ¿Qué edad tú tenías para eso? Debe haber tenido como unos 22 o 23 años. Ok. ¿22 o 23 años? Un nene, un nene jovencito. Pero ya tenía un hijo. O sea, ya tenía un hijo. ¿Que tenías una pensión en las costillas o tenías que mantenerlo? Bueno, yo tenía una pensión en las costillas que me llevaba bien a jorado. Pero una bendición a la mamá de mi hijo. Pero yo necesitaba un trabajo estable. O sea, yo estaba por ahí. Yo era cobrador, trabajaba en banco, cobraba por ahí. ¿Joseando por ahí? Joseando todo el tiempo, todo el tiempo. Y pues tuve la oportunidad de ser policía que lo vi como un trabajo estable. Y también me gustaba como servir. O sea, me gustaba servir. Tú eres bien amable. Tú tienes cara de que es de los que paraba a la gente y los perdonaba. Bueno, pero era así, era así, de verdad que sí. Y nada, llegó la unidad aérea de la policía de Puerto Rico y la única posición que había dentro de esa unidad especializada, donde estaban los pilotos de la policía, los pilotos que patrullaban las costas, donde estaban los observadores tácticos, que son los que van a la parte de atrás del helicóptero, con los rifles, los que hacen rescate. Y tú decías, ¿qué carajo yo hago aquí? No, yo decía que yo hago aquí, porque yo lo que quería era ir para la calle a dar ticket y a patrullar. Ah, y a perdonar. Y a perdonar. Y me dieron una gran posición empezando. Me dijeron, pues mira, ahí está el teléfono. Como todo está predestinado. Sí, sí, ahí está el teléfono y te vas a convertir en el retén de la unidad aérea. Pues yo contestaba el teléfono. Muy buenos días, gente, muy buenos días. Gente Benita, unidad aérea de la policía de Puerto Rico, que podemos servirle. Espérate, pues déjame cambiar este tema. Entonces, ahora es del recepcionista al dueño de la empresa de aviación. Pues literal, literal. También, este, me, mirate esto, cuando estaba en la unidad aérea, también hacíamos el puesto uno. El puesto uno es el que está al frente. Cuando llega la gente, el que te apunta, ok, está, pulvo, pulvo, llego. Tenga, por aquí el ticket de visitante para que entre. Ese era mi gran trabajo de policía en ese momento. Wow. Entonces, entonces, yo me quería ir de la unidad, porque yo estaba aburrido. Yo decía, pero yo no quiero ser, contestar el teléfono, yo soy un policía. O sea, yo con la pistola, con el uniforme, apretar, o sea, que los policíos nos apretamos, ahí en la caminar. Pues el choque. O sea, yo quería chaleco, yo quería hacer un poquito, tener un poquito más de acción. Y una noche, hay una persona bien especial en mi vida, y siempre lo menciono donde quiera que yo voy. Se llama el Teniente Santiago Ginés. Chago, le decimos Chago. Chago, una noche a las 3 de la mañana, me hizo mi plan de vida. Cuando te digo mi plan de vida, fue mi plan de vida. A las 3 de la mañana, tú estabas en el retén. Bueno, sí, porque también cuando tú estabas empezando, tú estabas el turno por la noche. El de 10 de la noche, a las 6 de la mañana, tenía que, no te van a dar el mejor turno cuando estabas empezando. Entonces Chago, me hizo mi plan de vida. La vuelvo. Él vino una pizarra que había allí en el retén. Y yo, mira Benítez, si tú inviertes tanto en aviación, si tú estudias esto, esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tú tienes que hacer. En tantos años se van a retirar tantos pilotos de la policía. Prepárate, estudia, prepárate, saca las licencias, que cuando estos pilotos se retiren, la unidad le da oportunidad rápido a los que están ya dentro de la unidad. Eso es tener visión. Y a veces uno se desespera y eso es bueno que lo traigas a colación. Porque no tienes que esperar sentado en una silla. Tienes que prepararte para cuando llegue tu oportunidad, tú estés preparado y es meterte al fuego. Y así fue. Que fue lo que te pasó. Y así fue. Yo me fui para Estados Unidos, saqué mi licencia de piloto de helicóptero, mi licencia privada, es como licencia de aprendizaje. Ajá. Porque yo te puedo decir que yo fui mejor estudiante de aviación de lo que fui mejor estudiante de toda mi vida en la escuela de la universidad. Porque te gustaba. Me gustó de momento, me gustaron los helicópteros, eran inglés, como que tenía un deseo, ya tenía un hijo, quería lograr algo más allá, ¿verdad? Que se reten. Y me fui para Estados Unidos y saqué mi licencia. Y te cuento, muchas personas creen que el Capitán Benítez es el Capitán Benítez. Pero yo tengo mi esposa que se llama Belkis Pérez, tú la has conocido. Belkis divina. Mi esposa es Belkis. Mi esposa era mi novia. O sea, no era ni mi esposa en ese momento. Y para sacar una licencia de piloto de helicóptero, me costaba en esa época 20 mil dólares. Wow. Recuerda que yo vengo de la policía porque estoy pelado. No tengo chavo, ¿entiendes? Ajá. Ya mi esposa es ingeniera, mi esposa, bueno, mi novia en esa época. Mi esposa, que era mi novia en esa época, mi novia, hizo un préstamo personal y me puso un cheque de 20 mil dólares en mis manos. Wow. Siendo novios. Ah, no, y no novio de año. Novio como de tres meses o cuatro meses, una cosa así. Ella creyó en ti. Ella creyó en mí desde antes de casarnos. Por eso es que ella está al lado mío todo el tiempo, por eso yo la honro a donde quiera que yo voy. Porque es que ella, ella hizo mi vida, me puso el dinero para yo convertirme en piloto. El consejo que Chaco me dio, yo lo seguí, pero tenías que poner una acción que era estudiar y hacía falta el dinero para poder hacerlo. Y por ahí empezó mi carrera de aviación. Wow. La gente confunde mucho lo que son los deseos de algo con los sueños y las metas. Obviamente los sueños y las metas hay que meterle acción. Los deseos simplemente se quedan en deseos. Tú me estabas comentando fuera de cámara que además de eso que ella hizo en un momento dado tú le dijiste no, tú tienes que dejar el trabajo ahora y venirte para acá. Claro, porque ella trabajaba en una farmacéutica llamada Mectronic. Tenía un súper trabajo, súper cómoda, todo lo demás. Y yo tenía un... Creamos Benitez Aviation que era donde le damos servicios a diferentes tipos de clientes, pero yo era solo. Yo era como literalmente Cuca Gómez. Yo era el piloto, yo era el que facturaba, yo era... Era todo cuando empezamos en el negocio y mi esposa tiene un amigo mío llamado David que es contable y yo le dije David, concho, consigueme una muchacha que me administre la oficina, que me ayude, esa era como mi primera empleada y él me dice pero ¿y para qué tú vas a buscar a alguien? Si tú tienes la mejor que está en tu casa que es tu esposa. Pero yo tenía este mito de todos mis amigos, empresarios viejos. No trabajas con tu mujer. No trabajas con tu mujer, que te va a quitar los chavos, que eso es verdad, ¿verdad? Este asunto que si te divorcias, se te va a caer con la empresa, esto y lo otro. Yo siempre tuve una visión y yo dije, pues si yo empecé con ella, yo no tenía nada. Si yo empecé esta empresa que tenemos hoy día y ella dejó su trabajo para venir conmigo, ella es dueña de ese negocio también, ella ha puesto de su esfuerzo. Si algo pasa en la vida, que yo espero en papá Dios que no suceda, pues es de ella, ella también trabajó por eso, ella también metió a mano. No hay que ser tan machista con estos tipos que quieren que las mujeres trabajen para ellos o que estén ahí y son esclavas de ellos y todo lo demás, eso se acabó ya. La mujer que trabaja y meta a mano, eso es de ella. Pero es un acto de fe lo que ustedes hicieron porque ella te dijo, pero ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo a irme para allá a ver cómo nos va? A ver cómo nos va, pero no solamente eso, ella intentamos que ella renunciara a su trabajo como más de tres veces, pero como ella es planificadora, ella sacaba los números y no nos daba ni para pagar el colegio del nene, de lo que dejaba el negocio, o sea, el negocio no estaba dejando como para los dos vivir del negocio, entonces nos preparamos por un año, ella dijo, yo voy a guardar, vamos a guardar un año y cuando ese año llegue, debemos a ver y cuando llegó ese año todavía no daba, pero ella dijo, ¿sabes qué? Yo creo en tu visión, yo creo en lo que tú estás viendo y renunció a su trabajo, renunció a su trabajo, vino conmigo y comenzamos a trabajar, no te contesta aparte, ella se muda conmigo a trabajar, renuncia a su trabajo, ¿sabes qué? yo la voté a las dos semanas, ¿por qué? Porque es que me cambió la oficina completamente, ustedes las mujeres llegan y me cambió, me cambió toda la administración, me cambió todo, me cambió todos los sistemas, me cambió todo el tema, cuando yo llego, recuerda que yo lo hacía todo solo, cuando yo llego que veo todo este revolú, que era bien, lo que pasa es que uno, ¿verdad? como hombre, entonces yo decía, yo no puedo trabajar así, tú eres muy estructurada, tú eres muy seria, muy esto, muy lo otro, yo no trabajo de esa forma. Uno conoce sus regueras, pero qué bueno, la importancia Benítez de saber elegir una persona que te acompaña en la vida, porque tú puedes tener tus metas y tus sueños y tener toda la visión del mundo y la disciplina, pero si quien te acompaña no es tu mejor compañía, olvídate, no vas para ningún lado. Te lleva al próximo nivel o te destruye, y eso fue lo que pasó conmigo, yo saco a mi esposa las dos semanas luego de que ella renuncia a su trabajo, la votaste las dos semanas, la votaste las dos semanas, cuando te estabas reivindicando la vida, literal, y cuando yo me doy cuenta, cuando me doy cuenta que ella realmente lo que hizo fue una bendición en la base de nuestro negocio, yo después la tuve que llamar, o sea, como la llamé, cuando yo veo las tablas de Excel y todo eso bien preparado, yo vengo y la llamo, Berky, ¿dónde tú estás? Estoy en casa, tenemos que reunirnos, pasar a la oficina, y mi amor, vuelve a la empresa, por favor. O sea, tú la votaste, pero no la dejaste. No, 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 la voté del trabajo, pero... O sea, fue un corajito. Corajito, eso, entonces, nada, cuando ella regresó, me puso una regla. Ah, te puso regla y todo. Uh, al sol de hoy en la que vivimos. Esa es la verdadera jefa. Ella me dijo, literal, ¿por qué todo el mundo me dice eso? Ella me dijo, yo me encargo de todo lo administrativo de nuestra empresa, todo lo administrativo, ella se encarga, tú te encargas de lo que tú sabes. Wow, operaciones, tú te encargas de aviación, tú te encargas de mercadeo, te encargas de todo eso, pero la administración es mía y los empleados. Y al sol de hoy, así ha sido. Qué bendición, ¿cuántos años ya? Ya llevamos 15 años en el negocio. ¿15? 15 años. ¿Y cómo fue que te convertiste en el capitán de los artistas? Pues mira, este, después de mucho, después de mucho trabajo, esfuerzo, yo quería como que ser, ¿verdad? Dar mi empresa a conocer. Hago un video musical, unos amigos míos me traen a Tito el Bambino, hacer un video musical en el helicóptero, recuerdo que fue un video con Chencho, en Fajardo, y ahí pues conocí a Tito el Bambino, y Tito pues como es tan cool, tan chévere, pues como que hicimos una buena amistad a Tito y yo, y mi Tito me invita a una ver a la finca que él tiene en Carolina. Ajá. Y yo voy en el helicóptero a la finca y aterrizamos ahí, este, compartimos con Ida, como Ami Gorda, con todo el mundo, y ahí, pues era como que el Instagram estaba cogiendo como su fuerza. Fuerza. Ya el internet existía, pero como que estaba cogiendo su fuerza, y ahí vino Tito el Bambino, sacó su Instagram, ¿te acuerdas que antes los historias eran de 15 segundos? Ajá. Entonces saca su teléfono y dice, pues estoy aquí con el capitán Benítez, el capitán de la sociedad del dinero, el capitán Benítez. Yo quiero que tú sepas, Bulbú, que cuando Tito el Bambino me bautizó al capitán Benítez, ahí mi vida cambió. Ahí todos los artistas comenzaron a llamarme, Coscullo, el Añengo Flow, el grupo de Yankee, el grupo de, bueno, todos los artistas, el grupo de, bueno, todos los farrucos, todos los que comenzaron a volar conmigo para contratar nuestro servicio. ¿Y cómo fue que, o sea, que el que te bautizó fue Tito, fue el que te puso el nombre del capitán de los artistas, y así ha sido, me dijiste el otro día que está aprobado, o sea, tú lo has volado a casi todos. A todos, gracias a Dios, gracias a Dios. Otro que me apoyó mucho, rapidito, luego que Tito me bautizó el capitán de los artistas, fue Jaime Mayor, que es Jaime Mayor, entonces comenzamos a través de un amigo nos conocimos y Jaime, Jaime y Tito, fuera de lo que es farándula, son mis amigos, de verdad, son mis amigos, Jaime y yo corremos motora juntos y todo lo demás, y sí, he volado con todo el mundo, gracias a Dios. ¿Cuál fue, te pregunto, porque es bien inspirador de estar pelado, de no tener nada, ¿cómo fue ese primer paso? ¿De tener el primer avión, el primer helicóptero? Dijiste, no, yo quiero ahora, se dice flota, como en los carros. se dice flota, se dice flota, pues mira, yo, hace falta, lo primero, que no puede ser orgulloso, ¿por qué? Porque si estás pelado, estás pelado, si necesitas ayuda, necesitas ayuda. Porque uno tiene sueños grandes, pero uno dice, ¿cómo empieza y dónde saco los chavos? Porque los 20 mil que te dio tu esposa en aquel entonces era para estudiar, para estudiar, pero para poder montar mi negocio, crecer, también le agradezco a varias personas que fueron bien importantes en etapas de mi vida, no están hoy, pero fueron importantes en esa etapa, en ese momento. Hay veces en la vida que queremos que esa primera persona que estuvo con nosotros en un negocio, termine con nosotros 30, 40 años después. No, no, es que hay personas en la vida que son por etapas, ¿me entiendes? siempre todo lo que pasa por tu vida es atraer algo. Claro, entonces comenzamos con Luis Daniel, Luis Daniel es el dueño de la vecindad de Chabón Barranquita. Luis Daniel fue el primero que invirtió en nuestra empresa, creyó en mí, creyó en la visión que tuvimos, compró el primer helicóptero, trabajamos juntos, luego pues fueron diferentes dueños de empresas que comenzaron a comprar sus aeronaves y comenzaron a darnos las naves para nosotros manejarlas, ¿ves? Y así fue que poco a poco fuimos creyendo, creyendo. ¿Qué pasó, Bulbo? Llegó un momento dado que una nave cuesta medio millón de dólares, un millón de dólares, cuesta un montón de dinero. Por eso que se dice, como yo no tenía el dinero para comprar helicópteros, pues habían clientes míos que decían, mira, yo necesito un helicóptero y yo les decía, perfecto, cómprate el helicóptero, yo lo manejo, no me pagues nada, yo me pago yo mismo, pero déjame utilizar tu helicóptero para volar al artista, déjame utilizar tu helicóptero para yo poder dar el servicio a la gente, pero tú no me pagues nada. Entonces, yo mismo me buscaba, el josseling, yo mismo me buscaba a mí, en el jossel en el jossel con las aeronaves de clientes que querían tener nave, pero no la usaban todo el tiempo y así fue que fuimos creyendo, 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 hasta que fuimos generando hasta que llegamos al sol de hoy. Lo que es tener una visión y caminar hacia ella, porque todos tenemos grandes sueños, pero a veces no tenemos como la determinación de seguir. Hubo un momento en tu carrera que dijiste, ha dicho, no voy más, esto está difícil, no sé cómo hacerlo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué te mantuvo ahí? ¿Qué te decía, no, no te quite? Mi papá siempre me enseñó que nosotros morimos en la raya. Mi papá siempre me enseñó, o sea, a nosotros nos matan en la raya, nosotros nos matan con las botas puestas. Mi papá y mi mamá, mi mamá una guerrera, siempre me enseñó a nunca quitarnos. Yo vi a mi papá que perdió su trabajo cuando yo era joven y yo nunca lo vi quitarse. Yo lo vi metiendo manos, yo lo vi haciendo negocios, yo lo vi, y eso fue mi gran ejemplo. Mi mamá, secretaria de escuela pública, siempre estuvo ahí metiendo manos y otra cosa, cuando tú tienes hijos, tú tienes que demostrarle a tus hijos quién tú eres. O sea, yo no quería que mi hijo Carlito, de la edad que tenía en esa época, creyera que yo era un perdedor y mi hijo que venía en camino, mi esposa que creyó en mí, mi esposa creyó en mí dándome 20 mil dólares antes de ser casado. ¿Lloraste muchas veces? Uf, yo lloro todavía. ¿Por qué? Bueno, porque las lágrimas van por etapas también, son como diferentes etapas. Y diferentes sentimientos. Diferentes sentimientos, claro, lloraba cuando tenía que estar todo el día aquí en el aeropuerto. O sea, nadie sabe que el capitán Benítez trabajaba como piloto de 10 de la noche a 6 de la mañana en la policía. y a las 8 de la mañana yo volaba a helicópteros privados y atendía a clientela por el día hasta las 7 de la noche. O sea, habían veces que yo no llegaba a mi casa por 4 días. Me bañaba en la unidad aérea de la policía, mi esposa me traía a mis nenes a la unidad para yo poder verlos. ¿Ves? Todo el mundo ve la película hoy que estamos con los artistas, pero... Todo el mundo ve la punta del iceberg, pero no saben cómo fue. Nadie sabe que yo no pude ir a la graduación de cuarto año de mi hijo mayor porque estaba en California cerrando un negocio. Un negocio que iba a ser... Y a los momentos tan únicos. Yo creía que a mi hijo mayor no le iba a afectar porque yo creo que él me entendía porque ya era cuarto año. Y yo dije, pues ya mi hijo es grande, ¿entiendes? Entonces yo estoy en California, no puedo salir de California porque estoy cerrando un negocio que era parte de nuestra vida. Y cuando me doy cuenta que mi hijo, cuando lo llamo por FaceTime, vuelvo, mi hijo con los ojos así colorados. Llorando. Llorando. Un tipo ya grande de cuarto año. Entonces eso para mí fue un dolor tan grande que la gente cree que es fácil. No, no es fácil. No, no es película. No es el Gabán. No es el Jet. No es el Instagram. No son los followers. No es nada de eso. Es todas las personas que están alrededor tuyo que tuvieron que vivírsela contigo para que este sueño se hiciera realidad. No solamente es el dinero. No solamente es el dinero. Es mi hijo Elías Benítez. Elías que cuando estaba en kindergarten se me agarraba de la pierna cada vez que yo me tenía que ir de viaje tres y cuatro días. Que no iba, que no tuve la oportunidad de ir a su field day. Cuando yo me voy tres meses, vuelvo, tres meses para Haití a volar al presidente de Haití. tuve diciembre, enero y febrero por un contrato bueno que yo cogí pero ese dinero hacía falta para inyectárselo a la empresa. Estuve allá en Haití volando al presidente después del terremoto. Uy, Dios mío, que cae. No, eso fue una... Uno de ellos lo mataron, ¿verdad? O fue un político de allá, alguien bien prominente. Pero yo estuve para el año 12, 2013. Es un riesgo también lo que quiero traerte. Y yo me fui, yo perdí Navidad, despella de año, San Valentín. Yo estuve tres meses que no vine a Puerto Rico, en Haití. Cuando yo estaba en Haití, yo deseaba lo que fuera pedir para República Dominicana. Que no te sentías seguro para nada. Pero, ¿cómo? Pues eso es, no quiero decirlo, ¿verdad? Pero ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Hoy día, hoy, hoy, me ofrecen el dinero de la vida. Y yo no voy a Haití. De verdad que no. Es bien difícil. Nadie sabe eso. Las lágrimas de mi esposa. Las lágrimas de mi esposa, oye, voy para la iglesia y yo siempre voy sola. Mira, que tenemos una cena de matrimonio y mi esposo va a ir sola para allá porque yo estaba trabajando para ir con un artista. Que a veces el éxito que uno anhela viene acompañado de todas esas cosas que uno se pierde otras que son de gran valor para uno. Y es bueno que las traigas a colación porque es la vida de todo sacrificio para lograr cosas que uno quiere. Pero si yo veo gente hoy día que dice, no, yo quiero trabajar de lunes a viernes. No, yo salgo a las tres. Venite, ¿qué consejo tú me das para yo poder ser empresario y poder lograr montar lo que sea en mi vida? Y yo digo, ¿cuántas horas estás trabajando la semana? Ah, pues mira, pues yo trabajo como de, empiezo a las once y me voy como a las tres. Y después veo Netflix y después me voy a a la placita. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿cómo está la serie en Netflix? Y me cuentan todas las series en Netflix. Y yo dije, no, pero es que está ahí. Yo no veo series en Netflix. O sea, yo hoy día todavía yo le meto mano como anoche mismo. Sigue con la misma hambre. Anoche mismo yo tuve con DJ Nelson, volé, estuvimos a lares a un video musical, por la noche estuvimos en el Soliceo y salimos de ahí a las dos y media de la mañana. Y yo como en la misma fuerza como el primer día. Guau, ¿te sientes pleno en esta etapa de tu vida? Me siento pleno. Me siento súper pleno, me siento contento, me siento feliz. Pero ahora voy para otra parte, para el cuarto correr del juego. Me voy a disfrutar más a mis hijos, a mi esposa, a mi nieta. Me quiero disfrutar más. Tienes una nieta que te lleva de cabeza. ¿Cómo? Bueno, la tienes en la foto del celular. Esos son, ahora quiero, mi nieta ha sido una bendición para mi vida. Quiero disfrutar un poquito más la familia. Y sabes que quiero bendecir a más jóvenes. ¿Cómo así? Quiero dar la oportunidad a muchos jóvenes, quiero dar la oportunidad a jóvenes que trabajen en nuestra empresa, a pilotos jóvenes que estén con nosotros, que metan manos y poder llevarlos de la mano así. Yo tuve varias personas, pero yo quiero estar bien adentro. Ya, entretener un mentor como tú tiene que ser brutal cuando si este es tu esquina y esto es lo que te gusta, conecta con este hombre que de verdad que te puede llevar a alcanzar lo que definitivamente anhela tu corazón. ¿Hay algún requisito, digo los hay, para ser este piloto? ¿Es cierto que tienen que ser 20-20? No, ya no. ¿Ya no? Antes sí. Pero sabes que está la corrección de los ojos y están los espejos. Bueno, ya han aceptado muchas áreas de la parte de la visión, ¿verdad? Que ya se pueden, hoy día, claro, tienes que tener una visión en un por ciento que no puede ser un Segato, ¿verdad? Y hay unos exámenes médicos, un médico que te hace el FJ para que entonces tú puedas ejercer como piloto. Ok. No tiene que ser piloto comercial nada más. Hay pilotos que son de hobby, hay pilotos que son domingueros, que se compran un avioncito o que iran avión o son parte de su pasión que es volar. ¿Y tienes a tus hijos o uno de ellos que está integrado contigo? Pues mira, aquí toda mi familia... ¿Está toda la familia integrada en la empresa? Nosotros decimos, ¿verdad? Yo digo que... A ellos no les gusta mucho cuando yo digo esto. Ustedes trabajan para Benitez Aviation de dos formas, o por amor o por dictadura. Pero bueno... Y por el sueldito, por el sueldito. Claro, claro. Digo, yo creo que trabajar en una empresa familiar a veces mucha gente piensa que puede ser más cómodo, pero yo pienso que no. No, muchachos, soy bien fuerte con mis hijos. Les exigen mucho. Y con mi esposa también. Mi esposa y yo tenemos una relación de matrimonio. Ella llega a casa, ella es la verdadera jefa allí. Ella manda y tira. Pero cuando estamos en la empresa, pues yo soy el dueño, ella es la administradora y nos respetamos un montón. O sea, tenemos todo bien organizado. Me estabas comentando que en... Ay, Dios mío. ¿Cómo es que se llama este país al lado de República Dominicana? Haití. Haití. Me estabas comentando que en Haití fue uno de los momentos más difíciles. ¿Cuál ha sido un momento glorioso que tú dices, wow, nunca imaginé? Pues mira, este... Algo gratificante que te haya dado tu carrera. Han sido varios momentos. Bueno, manejar a un presidente, tú sabes. Eso fue una, manejar a un presidente también. Sabes que fuera de lo que es farándula y fuera de todo lo que es... Una de las gratificaciones más grandes que tenía en mi vida fue para provocar el huracán María, que tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas, llevar la ayuda en los helicópteros, poder rescatar gente, llevar comida, llevar agua. No solamente fue para María, también para Irma, el huracán que estuvo antes, que fuimos a San Tomás, San Croix, que fui a Tortola, Vigengorla, y después, pues dos semanas después nos tocó hacer lo mismo en Puerto Rico. Eso para mí fue bien, bien, bien gratificante, sabe, por echarme la gorra para atrás, montar el agua, comida, aterrizar, yo volaba por ahí, en la Junta, recuerdo volar en la Junta, había una familia que estaba incomunicada como tres o cuatro días después de huracán María. ¿Cómo se veía eso de arriba? Eso se veía destruido. Peor que Haití. Peor que Haití. Yo eso no tuve la oportunidad yo de verlo. Actually, Rocky, yo recuerdo el día después de María, Rocky llegó a la emisora y él me llamó y se te acuerda que era para aquella época de huracán María, las señales de sur estaban bien malas y Rocky me llamó y yo logré contestarle el teléfono volando y se me salían las lágrimas hablando con él en la radio, fíjate. Yo recuerdo eso. Pero es que imagínate, fue algo bien impresionante para todos nosotros aquí. Imagínate tú que lo viste. Yo fui el primer helicóptero que salió a volar en la isla. Ay, Dios mío, imagino que ibas a moco tendido todo el camino. Full, full. Pero poder restaurarnos, poder utilizar nuestro talento para ayudar a Puerto Rico, eso fue gratificante. Fuera de volar con John Travolta, fuera de volar con grandes artistas, con yanquis, de volar con... Ese es el lado humano que tú dices que llene el alma definitivamente. Nos hablaste de estas personas que uno identifica en el camino que tú dices me inspiró, como has señalado varias personas aquí en esta conversación. Pero también yo supongo que las has tenido. Esas personas que han sido de tropiezo, esas personas que te han dicho no vas a lograr eso o estás pensando en pájaros preñados o las tuviste también. No, no, las tengo hoy día. Las tengo hoy día. Es bueno que lo digas porque yo sé que hay muchos soñadores ahí mirándonos en este momento. que a veces uno se pone débil de mente y escucha y eso pues te baja el ánimo. Y yo fui débil de mente también en una época. Lo que pasa es que tú vas aprendiendo y ahí es donde vienen los mentores. Hay diferentes mentores que me fueron enseñando en la vida cómo manejar esas situaciones. Hoy día, escucha bien, hoy día, hoy, 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 a Swisspeak yo tengo y tengo que llamarle un tipo que no me deja quieto. Todo lo que yo hago lo critica, todo lo que yo hago busca la forma de quitarle el valor de lo que yo hago, todas las licencias que viene sacado el busca que yo no lo logre, todo el tiempo y a mí me llega, eso le llega todo a uno. Pero, ¿sabes qué, Burbu? A través del camino. Y tú sabes quién tú eres, Burkino. Y tú sabes quién tú eres. Me gustó eso, me gustó eso, me gustó eso. Me gustó mucho. Tú sabes quién tú eres. Hay mucha gente que está en la aviación sabe que ellos saben de quién yo estoy hablando. Pero, ¿sabes qué? Mira lo que yo hice. Todas estas críticas de esta persona y de estas personas, yo lo que hice fue, cogí, hice un checklist. Todo lo que yo veía que él me criticaba, yo lo apunté y dije, mierda, es que en esto el tipo tiene razón. En esto no tienes razón. Guau, pero ese discernimiento tuyo está bueno. El tipo me ha dado, el tipo me ha dado la fuerza para yo corregir mis errores a través de su crítica. Para que tú veas que él depende con el lente que tú mires las cosas. Si lo coges a pecho y te muerde o estudias la situación y dices, coño, este pendejo tiene razón o no la tiene. Claro, en lo que no tuvo razón. Pues yo no le hago caso. Pero lo que sí tuvo razón en muchas de las cosas que dijo, pues yo lo corregí y todos los días me hacía mejor. Y el Bobolón no sabe que me dio la clave para yo mejorar los errores que estaba cometiendo. Oíste, Bobolón. Fue Bobo. Pero Bobolón lo ha hecho más fuerte y poderoso. Amén. Así es que uno utiliza, hablando, dijiste ese amén y me trajiste a la mente a Otoniel Font que me estabas comentando también ahorita en una conversación fuera de aquí que él fue una de esas personas que te echó esas ganas. Mira, sí. Te dio una visión. El pastor Otoniel Font ha sido una gran bendición para mí, para mi familia, el pastor O'Maira, la iglesia. Ellos son mis vecinos, tremendas personas. Sí, de verdad que sí, son una súper bendición. No me llevan arroz con salchicha cuando hacen, pero son tremendas vecinas. No los quiero. El pastor Otoniel me dio un gran consejo y la pastora O'Maira se sentaron con nosotros en nuestros comisiones de la empresa y ellos son bien, fuera de su ámbito pastoral, ellos son unos empresarios grandísimos. Son bien emprendedores. Son muy sabios en las empresas, en lo que son los números, en lo que son las visiones. Tienen fincas, tienen café. Y ellos se sentaron con nosotros, fui a de la pastora O'Maira se sentaba con mi esposa Belki y la enseñaba, mira, deberías hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma y el pastor O'Maira fue el que me dijo, este, capitán, tú tienes, tú vas muy bien en las redes sociales, el mercado va muy bien, pero tú tienes que convertirte en la persona IT, en inglés IT, en esa persona. Yo decía, pastor, ¿qué significa eso? Me decía, cuando la gente piensa en aviación en Puerto Rico, tienen que pensar en el capitán Benítez. Una persona piensa, necesito un helicóptero, el capitán Benítez, necesito un avión, el capitán Benítez, necesito lo que sea. Perdóname, pero eso es así. Pues gloria a Dios. Eso es así. Gloria a Dios. Una bendición fue él que me dio ese consejo. ¿Tú asistías a la iglesia de ellos? Sí, a la iglesia de ellos. Así fue que hicieron ese bonding. Así fue que hicimos esa conexión. Muchas veces pensamos que cuando soñamos en grande para realizar nuestros sueños tenemos que ser el hijo del milloneta, tenemos que tener un apellido prestigioso o el hijo de verdad del pudiente. Tú que vienes de abajo, de bien abajo, que eres una historia bien inspiradora, cuéntanos cómo fue ese arranque. Pues mira, primero no hacerle caso a esa gente milloneta, porque realmente no te aceptan. O sea, yo quiero que tú sepas, si tú vienes de un barrio, tú vienes de cero, tú quieres entrar en un negocio que conlleva a gente pudiente, gente que son acomodadas, ellos no te van a aceptar. Tú tienes que meterte, punto. Tú tienes que meterte y tienes que buscar la forma de entrar. Sentiste mucho, ¿cómo te digo? Codazo, sentiste que no te querían en la ecuación. Totalmente, totalmente. Ya no te puedo decir tanto que hoy, y esta es la parte dura. Hoy no, porque lo lograste. Hoy ya me quieren, hoy ya me invitan. Y lo que hiciste es creyente, pero ese principio. Sí, ya hoy no me pasa tanto, pero me pasó mucho al principio que me daban de codo, me decían ridículos, me decían charros, me decían... ¿Por qué? Porque yo lo proyectaba en las redes sociales, porque yo cogí las redes sociales como una herramienta de mercadeo. Papi, pero tú manifestas, es que el universo está brutal y Dios está del más allá. Tú lo manifestaste con tu boca, tú le diste poder a ese sueño. Amén. Y obviamente acción. Amén, amén. Y lo llevamos a través de las redes sociales. Otros pilotos, me decían, ¿qué me decían otros pilotos? Capitán Benítez, pero ¿por qué tú estás poniendo todos tus videos volando en helicóptero? ¿Por qué tú estás documentando todo lo que tú estás haciendo? Y yo decía, bro, ¿qué la gente tiene que saber que esto es algo que puede ser para todo el mundo? O sea, que te veían como un farandulero y mira hoy lo que haces. Me decían farandulero full y yo decía, bro, pues si tú y con los artistas es una bendición de poder estar con ellos y yo lo que quería demostrar a todo el mundo era, mira, yo soy de Toartajá y Puerto Rico, estudié en la Luis Palenmato en Bayamón, escuela pública, estoy al lado de la Burbu, estoy al lado de grandes artistas de este país, estoy al lado de gobernador, estamos al lado del mundo y vengo de escuela pública, en lo que esté en el colegio, amén, gloria a Dios, pero lo que esté en escuela pública, mete mano, no te dejes llevar, no dejes que te aplasten, no le creas a ellos, créete a ti, cree lo que tú puedes lograr y claro, no significa que no vas a llorar, no significa que no te va a doler, te va a doler, pero tienes que seguir para adelante. Y el proceso que nos forma duele, es parte de esa formación y de crecer y de ser grande. Pero totalmente, por eso yo dije, yo quiero hacerlo diferente, ¿sabes qué? Hoy yo estoy así acicalado aquí contigo porque tiene entrevista contigo, pero ¿sabes qué? Cuando yo vuelo avión, pues yo vuelo acicalado, pero cuando yo vuelo a helicóptero, ¿sabes qué? Yo uso Jordans, yo soy un fanático de las trenes Jordan, ve en mis videos, en mis redes sociales, porque ustedes vean que yo tengo un montón de Jordan y yo voy a volar helicóptero en Jordan y ¿sabes por qué? Porque es que a mí me da gusto que ellos me miren y digan, pero ¿y por qué este tipo está en Jordan? Porque este tipo usa Jordan, esa Jordan de caco y yo digo, a mí me da gusto que ellos me vean, ¿sabes por qué? Porque lo hice diferente, no me deje llevar por ninguno, ni me deje llevar por ninguno, lo hago a mi forma. Llego un momento de usar que yo dije, Bulbó, ¿sabes qué? Si ustedes no me aceptan, ahora yo no quiero ser parte de ustedes, ahora yo no quiero ser de tu grupo, no, ahora yo quiero estar con mi grupo, ahora yo estoy con mi corillo, con mi gente, con lo que son reales, con lo que están conmigo de la mano, con lo que están conmigo ayudándome, no quieras estar en un grupo que no te quieren, si no te quieren, sacarlos de tu vida, ya es tu propio corillo. Eso es así, aprende lo que tengas que aprender, desecha lo que tengas que desechar y es como este hombre que mira, siguió ahí en ese camino y hoy día, aquellos que no creían en ellos, ¿qué tú hiciste? Le dijiste, mira, ¿cómo estás tú aquí? Te voy a comprar lo que tú tienes. Así fue. Y es la historia de este hangar donde estamos hoy día. Yo vine a este hangar, yo pude haber sido en el año 2004, 2005, yo era bien jovencito y quise trabajar aquí y me dijeron que no, que era muy joven, que no tenía experiencia, pero no me dijeron que no, como que eres muy joven y tienes poca experiencia, me dijeron como que no, como que tirado, tirado. Año 2021, tuve la oportunidad de comprar este hangar, tuve la oportunidad de comprar esta empresa donde me dijeron que no, había una emprendedad en mi carrera. Y a rayo, tú sabes todos los hospitales que yo fui cuando yo me gradué de técnica de sala de operación y me dijeron que no, no he podido comprar el hospital todavía. Pero me superé, coño. De verdad que te admiro, me quito el sombrero ante ti, eres un hombre inspirador y definitivamente que los sueños se hacen realidad, mi amor. Cuando uno le echa ganas, le echa empeño, tiene disciplina y visión y eso eres tú, el capitán Benítez, el capitán de los artistas en Puerto Rico y tú el que llegues y vuelan de C hasta Europa va. Así que mi amor, de verdad que eres un orgullo puertorriqueño y te admiro muchísimo. Ahora quiero que me vayas a dar una vueltita por aquí y si nos quieres dar una trillita, pues nos montamos. Vamos, somos 20, cabemos 20. Cabemos como 12. Cabemos, cabemos, el del baño va. Aquí con el capitán de los artistas. Este hangar está espectacular. ¿Cuántos hangares son? Pues mira, nosotros tenemos ahora mismito, somos propietarios de seis hangares en el aeropuerto y la grande en San Juan, Puerto Rico, bajo la compañía Puerto Rico FBO. ¿Qué significa FBO? Te iba a preguntar ahorita. Fixed Base Operation. Significa que donde llegan todos los aviones y helicópteros privados, se le da todo tipo de servicio de Concierge VIP. ¿Este helicóptero? ¿Cuántas personas caben ahí? En este helicóptero caben cinco personas. Esto es un A-Star 350 B-2. Esto es un helicóptero con una capacidad para poder cargar, para poder transportarnos de un lugar a otro. Son los helicópteros que regularmente se utilizan no solamente para cargar pasajeros, sino para hacer construcción, como para cargar postes. ¿De verdad? Sí, se utiliza también para hacer construcción y ese tipo de vuelos, también para tours y para vuelos VIP. ¿Y este animalito que tenemos por aquí? este es un avión, este es un Challenger 601. Es un avión súper espectacular, un avión que carga hasta 10 a 11 pasajeros. Una de las bendiciones que tenemos en nuestra empresa, pues somos tres empresas. Está Puerto Rico SBO, que es la compañía que nosotros le damos servicio, ¿verdad? No solamente a los aviones que tenemos nosotros, sino a las aviones que vienen de afuera. Pero también tenemos Benitez Aviation, que es la compañía matriz, que es donde nosotros hacemos el management. ¿Qué significa management, Boulbú? Cuando tú te compras tu jet, es bien fácil. Boulbú, tú vas a comprar tu jet. Está declarado en el nombre de Jesús. ¡Ya tengo piloto! Porque no lo voy a pilotear yo ni para ti. Cuando te compras tu jet, es bien sencillo. Tú llegas a nuestra empresa Benitez Aviation y tú me dices, aquí está mi jet. ¿Y cuál es mi servicio? En esa empresa, yo suplo el piloto, los dos pilotos, el mecánico, el hangar, el combustible, todo. tú no tienes que hacer absolutamente nada. El avión es tuyo, pero tú manejas todo. Yo me encargo de manejar todo, todo, todo. Solamente los clientes lo que tienen que hacer a nuestra empresa Benitez Aviation es llamar y decir, mira, el viernes a la una de tarde voy a volar. Y ya cuando tú llegas, tu avión está listo para hacer tu vuelo totalmente privado. Brutal. Esto es una empresa familiar que me encanta cómo se han levantado, cómo lo han hecho, así que vamos a seguir dando un vueltón. ¿Chigan o lasaña? ¿Tú has pasado un susto? ¿Mim? De verdad, el susto más cabrón ¿cuál fue? Me he estrellado tres veces. Te has estrellado y has salido, pues eso es un piloto bien berraco, de verdad. Me he estrellado tres veces, tres veces, tres veces. En una lluvia caminó a Cabo Rojo y un pájaro, literalmente un pájaro, me chocó el helicóptero y me rompió el cristal y me dio aquí en el hombro. Si ese pájaro me da aquí en la cara, muero. ¿Rompió este cristal tan gordo? No, porque fue un helicóptero. Ah, ok, que el cristal pasó el pájaro y me dio aquí en el hombro, ha hecho un dolor bien brutal. ¿Pájaro grande entonces? Un pájaro gigante, de verdad, fue como que nos encontramos en el camino. Yo no lo vi ni él me vio a mí. Otra vez, cuando yo tenía tres horas de vuelo, yo me estrellé en Estados Unidos comenzando mi carrera, estudiando. ¿Y eso te frustró, me imagino? Me frustró. Yo tengo un hermano que se llama Víctor Noé Benítez que murió en el año 2010 y mi hermano y yo éramos bien, pero oye, unidos, o sea, hermanos, hermanos, no vio materializado tus sueños. No, porque yo empecé todo esto en el 2012. Dos años después. Dos años después, entonces mi hermano y yo era su hermano mayor y yo lo que decía era, yo daría lo que fuera por, ya chico. Yo daría lo que fuera porque él... Ay, perdón que te toque ese tema. Porque él estuviera contigo aquí viviendo tus sueños. Él era mi foto como tú. No, porque era muy chamaquito, de verdad, para esa época del 2010 yo no sabía que iba a ser esto. Pero lo verías hoy en tu negocio, en vuelto. Lo que pasa que es que yo era su hermano mayor, él me seguía mucho. Entonces yo era como... ¿Era su brujo o la eras tú? Y a mí me gustaba, a mí me gustaba enseñarle, me gustaba, era, yo era su hermano mayor, o sea, yo todo el tiempo estaba protegiendo. Y tú sabes que uno de mis sueños más grandes era que él me viera ser alguien, ser algo en mi vida y yo hoy día veo muchas cosas en muchos momentos, vuelvo. Y yo daría que lo que fuera porque mi hermano no es Benitez, me viera aquí contigo ahora mismito, me viera en Puerto Rico o en Benitez Aviation y yo sé que estaría tan y tan orgulloso. Yo sé que estuviera al lado mío. ¿Sabes qué? Yo nunca se lo he dicho a nadie, fíjate, esto que te voy a decir. Y he tenido varias entrevistas, pero tú sabes que el dolor de mi hermano fue tan y tan grande para mí que fue también parte de mi motivación porque yo tenía tanto dolor en mi corazón, que lo único que me sanaba era trabajar, ¿sabes? Envolverme en el trabajo. Pues él murió jovencito, ¿verdad? Él tenía de haber tenido 27 años. Oh my God. Sí, 27, 27, 26 años. Yo trabajaba un montón, un montón, un montón, entonces se me salían las lágrimas. Entonces lo único que me quitaba eso era trabajar. Claro, tú trabajas un montón, entonces como que yo me escudé en el trabajo y fue parte de él. Nos dejó una hija, una sobrina espectacular que se llama Noemi y era como mi hija. Pero sí, disculpa que me dio sentimiento, ¿verdad? Pero es algo que nunca había hablado en ningún lugar. Ningún lugar. Lo que yo estoy hablando contigo, yo nunca había tocado este tema y es mi hermano. Pero qué lindo que lo recuerdas de esa manera y vuelvo y te digo, él está orgulloso de ti. Gracias, no se aporta. Del gran hombre que eres, del gran hombre de familia que eres, del líder de una empresa, de un hombre que da trabajo a muchísima gente y ayuda a llevar el pan de cada día a su mesa. Ese eres tú. Así que yo no tengo duda que él está muy orgulloso de ti. Gracias. Y te celebro. Oye, yo te quiero preguntar, uno de los casos, ¿verdad? Más comentado de helicóptero y demás que, by the way, yo le cogí hasta miedo cuando pasó eso, lo de Kobe Bryant. ¿Él voló en un helicóptero como aquel? No, como el que vamos a volar nosotros. De esa manera. ¡It's over! Bueno, let's go. Tú eres el que manda, yo voy tímida. ¿Estamos lista? ¿Estamos listos? Con el mejor piloto. El piloto de dos artistas. Están en nuestro trozo, un chinchorreo aéreo. Vamos a tres restaurantes el mismo día. Alborzamos en un sitio, un parito. Vamos a ayudar a un parito con los restaurantes y terminamos a las seis y cinco de la tarea 6, el rincón Vientor Soulset. ¡Oh my God! Ya, el que bello es el porro. Tú que has tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y verlos desde esta perspectiva. Qué lindo es Puerto Rico. Bueno, esa cosa a mí me preguntaron si es el sitio más espectacular que tú has volado. Y yo dijo, por favor rico, pero es Puerto Rico. Ay, yo vivía, espérame, vamos a estar a ver todo de soltera. Qué lindo se hablaras. Te voy a mostrar cómo se ve una pista cerca de ese. Te voy a mostrar